Muy buenas noches, gracias que está con nosotros Heraldo Televisión, ya sabe Televisión Abierta, Canal 10, estamos en Isis, estamos en Skype, gracias en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión. Asuntos interesantes el día de hoy, pero hay uno que se convierte, es lapidario día con día, no hay día en que no sea verdaderamente una sacudida, los famosos números, los números que al final son personas y creo que ese es uno de los grandes asuntos que el gobierno ha dejado de atender, son personas con nombre y apellido y ni siquiera hay un poco de un recuerdo diario para ellos y ellas y sobre todo hay otra variable que cada vez pesa más, que es que siempre tenemos, le diría yo, hemos tenido a lo largo de varios meses, falsas salidas, salidas en falso, ¿qué quiere decir? ¿Ya se va a achatar la curva? No, oiga no, ahora sí ya, vamos al naranja, no, yo diría que el síndrome de doña Ángela Merkel es un síndrome que valdría la pena asumir, la canciller que no andaba muy bien calificada por los alemanes, ahora ha subido de manera verdaderamente notoria y mire que va a dejar el cargo, pero resulta que el señor Ángela Merkel como científica que es, cada vez que habla del tema lo dice de la manera más cruda, más ruda y uno sabe que eso duele, pero es mejor afrontar una circunstancia de esa naturaleza que estar imaginando falsas salidas que a la mera hora ni se cumplen, yo le diría en esto se aplica aquello que usted conoce bien, ahí viene el lobo y de repente nos dicen tantas veces que ya pensamos que esto, no es cierto que venga el lobo y el lobo está entre nosotros llamado coronavirus. Bueno, ese es uno de los temas que tenemos hoy y hoy tenemos, ¿sabe qué? El tema de las factureras, vamos a hablar con el procurador fiscal, vamos a ver qué nos dice y vamos a hablar junto con ello más adelante de esto que son las factureras, pero el lavado de dinero, cómo se va dando todo ese proceso con las factureras. Oiga, los números y la cantidad de empresas que están involucradas a mí me parece verdaderamente alarmante, así es brutal con nombres y apellidos, aunque una de ellas la UNAM ha dicho que no tiene nada que ver, por cierto que ha sido mencionada, por cierto creo que fue mencionada por un medio de comunicación, no necesariamente por el fiscal, ya lo sabremos en un ratito. Bueno, le cuento qué ha pasado en las últimas horas. El tema Iberdrola, el presidente dice que los directivos de esta empresa española le mandaron una carta y le dijeron que podría le enviar una carta para informarle sobre su intención de seguir invirtiendo en México. Esto luego de la supuesta cancelación de un proyecto energético en Tuxpan, Veracruz. Debo decirle que los tuxpeños y las tuxpeñas verdaderamente están enojados porque ellos imaginaban una empresa que les daría chamba, les permitiría colocar pequeños restauro, los restaurantes, les permitiría colocar algunas pequeñas casas que pudieran ser de alquiler, incluso algunos hoteles para los trabajadores y sobre todo porque la empresa ahí se consolidaría. Al final de la obra habría gente que se quedaría a vivir ahí. Entonces estaban enojados, pero bueno, dice el presidente que no, que ya mandaron una carta. Sobre el tema, hoy pasaron cosas. La Asociación Americana de Manufactura en Combustibles y Petroquímica envió a Donald Trump una carta en la que expresó su preocupación por las acciones del gobierno de México que asegura restringen sus inversiones a corto y largo plazo. Esto hasta ahí. No sabemos si es tema de la, ya de la, bueno, no oficial, pero ya de la visita que el presidente dijo que va a ir y colorín colorado, háganle como quieran. Bueno, sobre este tema habló el embajador de Estados Unidos en México y créanme que se metió ahí en vericuetos, pero lo que dijo, lo dijo y es esto. El embajador de Estados Unidos en nuestro país dijo que no es buen momento para invertir en México. Y francamente tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir y tampoco les puedo decir que, bueno, es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras. El diplomático advirtió que hay incertidumbre debido a que el gobierno mexicano ha cambiado las reglas. También a la vez hay que reconocer que esos cambios puedan tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión doméstica y extranjera. Al participar en el décimo primer informe semanal COVID industrial organizado por la CONCAMIN dijo que el gobierno de México había prometido respetar acuerdos de administraciones anteriores. A lo mejor no las iban a expandir o profundizar, pero que los iban a respetar. Y para mí algunas de las acciones de estos últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado. A unos días de la entrada del T-MEC, Cristófer Landú también dijo que esta es una oportunidad única para México y ojalá la aproveche, ya que el capital va a ir donde sea bienvenido. En esta video reunión con industriales de la CONCAMIN dijo que la prosperidad de un país depende de una buena relación entre sus sectores. En su participación Raúl Picard afirmó que si los acuerdos no se respetan, no se le puede decir a los inversionistas que vengan a México. Oscar Vargas, Heraldo Televisión. Bueno, usted escuchó lo que dijo el embajador, pero le apareció pues un segundo momento en donde entramos en esos terrenos muy conocidos desde la época de Fox. Lo que el embajador quiso decir fue lo siguiente. Bueno, el embajador Landú aclaró en redes sociales que lo que quiso decir fue que los inversionistas lo que buscan es certidumbre. Bueno, así lo dijo, pero por eso pusimos el audio. Lo que dijo, pues lo dijo. Bueno, no se nos olvide que esta semana tembló fuertísimo en el país, en Oaxaca están en todo, habían muchos problemas, en la Ciudad de México de manera parcial y en otras comunidades también. Bueno, en la Ciudad de México debo de confesar, debo decirle, incluso el otro día pasé por un lugar en donde había problemas con toda intención y le puedo decir que las cosas son menores. Pero hay gente afectada, eso sin duda. Vamos a lo que dice la muy movida y efectiva Coordinación Nacional de Protección Civil. Este día emitió y emitió ya formalmente una declaratoria de emergencia para 72 municipios de Oaxaca afectados por el sismo de magnitud 7.4 del pasado martes. Recuerde, 10.29 y estas escenas que estamos viendo son pues las que vivimos exactamente hace dos días. Bueno, con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para que las autoridades cuenten con recursos para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada. Este asunto va caminando, ¿no? Pero en Oaxaca las cosas están en verdad delicadas. Porque uno de estos municipios es San Juan o Solotepec, donde casi 48 horas después del sismo y luego de varios intentos por los daños en los caminos, al menos cinco personas que resultaron heridas por desgajamiento de cerros y derrumbes, llegaron al Hospital General Aurelio Valdivieso. Los trabajos de apoyo y rescate aún no terminan, por lo que las cifras de heridos y personas fallecidas hasta el momento quedan en 10, pero muy lamentablemente, le adelanto, podrían aumentar. De esta forma, brigadas del Ejército, la Cruz Roja y policías de Oaxaca abrieron camino en las comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca, la zona que fue sacudida con mayor fuerza por el sismo del martes. Mami, por el viento, Lord. Ubicada a 2.000 metros sobre el nivel del mar y a más de 4 horas de Oaxaca capital, la microrregión de los Oso Lotepec se encuentra enclavada entre montañas, bosques y pendientes. Abarca 21 municipios. Al menos cinco resultaron con daños importantes, junto con pequeñas comunidades y agencias de la región, algunas sin servicios básicos ni de comunicación, lo que ha dificultado la atención. Entre las localidades se encuentra San Juan o Solotepec, a donde este día llegaron autoridades estatales para revisar daños y entregar víveres. Hemos tenido muchas casas destruidas, casas dañadas, ya no lo pueden, ya no lo pueden evitar las familias, tenemos las escuelas, tenemos la clínica, tenemos nuestra iglesia de la Catedral de la Tierra, le pedimos con el apoyo que le van a pedir, ojalá que no nosotros. Los habitantes denunciaron que desde el sismo de 2017 hubo afectaciones que no fueron atendidas y que tuvieron consecuencias tras lo ocurrido el martes. Este fue el caso de la clínica local, que sufrió graves daños. Situaciones similares se reportan en comunidades aledañas, como en Santa María o Solotepec, donde se denunció el abandono del centro de salud. El día 23 de junio nosotros atendimos un parto, acabábamos de atender el parto y pasamos a la mamá del cuarto, donde nosotros pasamos a las madres a recuperación. En ese momento empezó el sismo, los pedazos del aplanado del lugar donde estamos empezaron a caer sobre la mamá y el bebé, como pudimos la secamos, pero yo creo que es muy lamentable, señor gobernador, que a estas alturas, después de tres años del sismo, no teníamos una unidad digna. Supuestamente entró a Fonden, la situación para la construcción, lamentablemente la empresa se llevó el recurso. En esta región se ha reportado la muerte de al menos seis personas y unas 200 casas y edificios con diversos daños. En 2015, el Coneval incluyó a dos municipios de esta zona, San Juan o Solotepec y San Domingo o Solotepec, entre los 15 con mayores niveles de pobreza en el país, rezago que aún persiste. Heraldo Televisión. Bueno, Guanajuato, como usted sabe, está candente. Ayer le contaba una de las hipótesis que manejan incluso algunos investigadores de la Universidad de Guanajuato, que podríamos estar paradójicamente ante una dualidad. Por un lado, sin duda alguna, el enquistamiento de la delincuencia organizada, entre otras con el huachicol, entre otras actividades ilícitas. Pero también, por otra, podría estar una lucha política soterrada que tiene que ver con el futuro, el futuro no tan lejano. Pero bueno, ahí están dos hipótesis que se han estado trabajando y mencionando. Déjeme decirle lo que pasó. Fíjese una declaración, lo que vino a provocar. En Guanajuato fue asesinado Joel Negrete Barrera. ¿Quién es Joel Negrete Barrera? Fue el candidato de Morena a la alcaldía de Abasolo. Él estaba en su negocio de abarrotes cuando fue acribillado en un ataque directo en la comunidad del Tule, Guanajuato. Su muerte ocurrió después de esto que le vamos a contar, de que publicar en su cuenta de Facebook una carta dirigida a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Le recuerdo que su familia, muy cercana, en este momento está detenida. Ahí le pidió, le pidió el ex candidato de Morena, tener consideración y respeto por quienes son ajenos a su confrontación con las autoridades y respetar la vida de los inocentes. Fíjese lo que vino a pasar con este comentario en Facebook, que no dudamos ni tantito que haya partido de una verdadera buena intención y de una búsqueda de conciliación con la delincuencia organizada. Esto sucedió hoy. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que ayer ocurrió un intento de agresión en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, Guanajuato. La dependencia informó que aseguraron un vehículo cargado con dos explosivos, el cual fue abandonado en las inmediaciones de dicha refinería. Bueno, y en estos hechos que nos han venido persiguiendo de violencia que se han intensificado particularmente desde el fin de semana, en Tepuche, una comunidad de la zona serrana de Culiacán, 16 personas murieron tras enfrentamientos entre grupos antagónicos. Siete hombres fueron encontrados dentro de una camioneta abandonada en el poblado de Caminaguato, mientras que en Bagrecitos encontraron otros nueve cuerpos, entre ellos siete campesinos de la localidad y dos hombres que no fueron identificados por los pobladores como habitantes de la región, lo que hace pensar en una serie de hipótesis de lo que puede estar pasando en la zona. Y de ahí, de Culiacán, de Sinaloa, nos vamos a Chihuahua. Ahí fueron localizados los cuerpos de 12 personas en un tiro de mina, utilizado como fosa clandestina en el municipio de Aquiles, Cerdán. Peritos han realizado al menos tres descensos en la zona. Desde agosto de 2019 se está preparando un cuarto descenso para continuar el rastreo. Entre las víctimas se han identificado a tres personas relacionadas con denuncias de desaparición. Que dentro de estos otros asuntos, en otros asuntos, para ir entrando en este momento al tema que tenemos hoy, que son las factureras, todo el lavado de dinero, le quiero decir que se mencionó a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la tarde de hoy, la UNAM ha asegurado que no tiene conocimiento sobre presuntas actividades de facturación ilícita por parte de empresas privadas en relación con la universidad. ¿Por qué parte todo esto? Porque el diario Milenio, incluso en un notorio titular, dijo que la UNAM, junto con las Secretarías de Educación Pública, de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México, el IMSS, Conagua, la Lotería Nacional, Pemex, Transformación, se encuentran entre los clientes de 43 factureras acusadas por el Gobierno de México por desfraudación fiscal y lavado de dinero. No es una información, se presume que sea oficial. Y ahorita vamos a ver si es oficial o no es oficial. Bueno, le queremos agradecer a Carlos Romero Aranda, procurador fiscal. Carlos, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Qué gusto. Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo has estado en este proceso, Carlos, de procurador del Quédate en Casa? Y más cuando salió toda esta noticia que difícilmente te puedes quedar en casa, presumo. Bueno, la actividad de lo que se refiere a la recaudación es una actividad esencial y por lo tanto nosotros estamos trabajando arduamente en estos temas. Bueno, déjame plantearte. A ver, primero, para salir de este tema que hoy publica un diario, ¿la UNAM está en la información que tú tienes, Carlos, procurador? ¿La UNAM, la CEP, Pemex, Transformación, lo que hoy se dio a conocer? Lo que yo te puedo decir es que las listas que han salido publicadas están totalmente desacreditadas. Tanto el Servicio de Administración Tributaria como la Procuraduría Fiscal están protegidos por el secreto fiscal. Entonces nosotros no podemos dar a conocer ninguna información y las listas que se están dando a conocer, en mi opinión, son para extorsionar. Así que yo no haría caso a esas listas y cualquier persona físico-moral que tenga inquietud o que tenga preocupación por su situación fiscal, que se acerque ante el Servicio de Administración Tributaria y aclare su situación fiscal. No se dejen extorsionar por terceros, por favor. Oye, Carlos, este procurador, este es un dato importante porque, digamos, yo vi las listas hoy que eran de 100, ¿no?, y aparecía uno y otro y otro y lo que habían hecho. Pero entonces, pues también está la lógica, como bien dices, del secreto fiscal, ¿no?, y más en un proceso que se presume tiene que ver con la justicia, ¿no? Por supuesto. Esas listas se daban a conocer en sexenios pasados, incluso, para llegar con ciertas personas y decirle, mira, estás en la lista, yo te puedo ayudar a resolver, yo te puedo acercar con tal funcionario. Eso era el motivo de extorsión. Por lo tanto, desacreditamos esas listas y ante cualquier duda, secarse con la autoridad fiscal. Es importante. Oye, segundo, el tema que tiene que ver con lo que hacían las factureras, déjame regresar, porque me quedé pensando algo, si no te importa, Carlos. ¿Esos son los famosos gestores, los que están en este proceso de las factureras que llegan y que te quieren extorsionar? ¿Son abogados o más o menos se tiene un perfil de quienes por lo general son? Estas son personas que simplemente se convierten a veces en gestores, pero realmente en estas épocas de pandemia o cuando hay cierta dificultad económica, todo mundo busca la manera de llevar agua a su molino. Esto es algo ilegal. Las listas que están ahí no son públicas, no son del SAT y por lo tanto desacreditamos su contenido. Muy bien, queda bien. Ahora sí, vamos al otro. ¿Cómo trabaja una factura? ¿Cómo hacían estas facturas, procurador? Es decir, ¿cuál era el modus operandi y qué tanto había personas cautivas y personas que querían aprovechar la oportunidad? Más o menos, ¿cómo se iba dando ese proceso, procurador? Vamos a hablar primero de lo que son las factureras. Muy bien. Las factureras son empresas que son creadas por un autor intelectual y mediante una gama de personas en un grupo criminal que contactan a personas de escasos recursos, a personas que no tienen una capacidad económica real, pero que pueden servir como prestanombres y les dan cierta cantidad a cambio de que firmen como accionistas o representantes legales de las empresas. Se señalan domicilios fiscales en covachas, en terrenos baldíos, en casas de colonias populares o de escasos recursos y en esas empresas, con esas cuentas bancarias que abren, pasan millones de pesos, no pagan un peso de impuestos y estas empresas se facturan unas a otras en un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel. Paralelamente, hay gestores, hay personas que son contadores, abogados o diversos profesionistas que te acercan con los posibles consumidores de estos productos. Es decir, personas físicas y morales que te dicen, oye, tú estás pagando mucho de impuestos, no te preocupes, yo tengo un esquema con el que te voy a ayudar. Te vamos a mandar una factura, tú pagas la factura y en efectivo nosotros te vamos a regresar una cantidad de dinero y lo que se refiere a los impuestos lo vamos a dividir. Una parte va para la facturera y otra parte se le regresa al contribuyente que compró la factura. Ese es el modus operandi. Contablemente, la empresa que recibe la factura la hace deducible para efectos de impuestos sobre la renta y acredita el IVA para efectos del impuesto al valor agregado. Obviamente, la empresa facturera nunca entera el IVA y obviamente los ingresos que tiene nunca los reportan. Las empresas las abandonan y las ponen en suspensión de actividades ya que le sacaron el dinero. El gran perdedor de todo esto es el fisco federal. Claro. Oye, a ver, yo recuerdo una de esas historias de hace muchos años. ¿Te acuerdas de las facturas que conseguías en Santo Domingo? Que tú hacías un consumo y ellos te daban una factura para que tú hicieras una acreditación de lo que habías consumido. Vio una factura que le entregabas al fisco y con eso, colorín colorado, yo ya estoy listo y no pago impuestos. ¿Qué pasa con estos, con los pequeños, diría yo, los ciudadanos que tienen pocos ingresos y que iban a esquemas tipo Santo Domingo, que creo que no estoy diciendo nada nuevo, y también en el mercado de Guadalajara y en el mercado de muchos lados del país Monterrey también? Estas son mafias que al final de cuentas van migrando. La autoridad va tapando esos hoyos y ellos se van sofisticando. La autoridad puso en esos casos de que para poder pagar esas facturas tenías que pagar con cheque o con transferencia electrónica. Entonces ya no te servía solo la factura, tenías que pagarla directamente. Por eso lo que se pide es que haya transferencia donde se pague la factura y te devuelven el dinero en efectivo. Después con la factura electrónica pues ya no necesitabas irla a comprar, la propia empresa te la enviaba. Claro, claro. Y ahí resolvías en apariencia tu problema hasta que pasó el tiempo, ¿no? Exactamente. Hay personas detenidas en esto. Te escucho, te escucho. Déjame terminar la idea. Para los pequeños contribuyentes, para los descansos recursos o para las grandes empresas que utilizaban todos estos esquemas, es el mismo modus operandi. Pagan la factura, se envía la factura y se les devuelve el dinero y hacen efectivo o se hace una transferencia a otro lado con el impuesto que corresponde en la comisión que se dividió. Claro. Oye, ¿hay personas, digamos, en este proceso, en este momento, detenidas o hay personas que el gobierno o la Procuraduría Fiscal, para decirlo de manera más precisa, el Estado, está otorgándoles la oportunidad para explicar la situación? O digamos, ya hay delitos muy concretos que perseguir. ¿Cómo estamos legalmente ante esto? Hay dos escenarios distintos. Uno es el que compró la factura y otro es el facturero, el que vendió la factura. El que vendió la factura son 43 empresas, de los cuales el SAT presentó denuncias por lavado de dinero y la Procuraduría Fiscal presentó querellas por defraudación fiscal. Sí. Esas van trabajándose, están en la fiscalía, se van a integrar y vamos a tratar de poder encuadrar lavado de dinero y delincuencia organizada. Con eso vamos a poder tener esquemas especiales de investigación como son infiltrados, como es infiltrados, cateos, lo que son testigos protegidos y criterios de oportunidad. A ver, déjame plantearte otra cosa. ¿Qué se hace con el dinero, Procurador? El dinero, ¿cómo se lava? Se manda a estas empresas, se factura, de ahí esa empresa pasa a otra empresa y se va diluyendo en diversas empresas. Hasta que al final de cuentas llegan a un banco, en una última etapa, y lo sacan en efectivo y lo llevan a guardar a casas de seguridad o a bóvedas. Y luego ya el dinero se pierde. ¿Quién sabe qué es lo que acabe pasando, no? Ahí es donde se le pierde el rumbo. Por eso el presidente de la República propuso la reforma de empresas fantasma. Sí. Para poder, con estos medios de prueba, localizar a dónde se guarda el efectivo y poderlo traer al Fisco Federal. ¿Se ha dado el caso, Procurador, que han ido a casas donde eran las factureras y ahora seguramente o es una miscelánea o es un terreno baldío? Totalmente. ¿Qué cosa, eh? Eso nos encontramos día con día. Sí. A ver, déjame concluir. El tema del lavado de dinero. Primero, ¿de qué cantidad estamos hablando, para recordárselo a público, de esta defraudación vía las facturas? ¿De cuánto dinero estamos hablando y cuánto se podría recuperar? El perjuicio que generaron las factureras por el esquema que denunciamos ayer son 55 mil millones de pesos. ¡Wow! ¿Se recuperará algo, Procurador? Viene la segunda etapa, que es el buscar a los que compraron las facturas o a los que recibieron el dinero por honorarios asimilables a salario sin pagar impuestos. Sí. En esa otra etapa, vamos a llegar con exhortos a todos los contribuyentes que están en ese supuesto, que son alrededor de 8 mil, y vamos a pedirles, en base al principio de presunción de inocencia, que se acerquen con la autoridad, pensando en que sufren un engaño, que son compradores de buena fe. En cualquiera de esos supuestos, vamos a permitirles que regularicen su situación fiscal. Si pagan los impuestos respectivos y regularizan su situación fiscal, no habrá denuncia alguna en contra de ellos. Quedan exonerados. A los tres meses con un día no se regularizan, presumimos que hay un pacto criminal entre el que compró la factura y el que vendió la factura. Y con eso vamos a presentar las querellas respectivas por defraudación fiscal y posiblemente por delincuencia. ¿Cuándo empieza este proceso? ¿Ya empezó? Ya empezó. O sea, ya están corriendo los días. Ya salió. Oye, ya están corriendo los días. Les van a llegar a su domicilio o a su usor tributario todas estas notificaciones. Bueno, déjame cerrar, si te parece, Carlos Procurador. ¿En qué andamos con el tema del lavado de dinero? Esta es una parte, pero ¿qué has visto últimamente de los muchos asuntos que has estado trabajando sobre un tema que está constantemente entre nosotros? El lavado de dinero. Mira, el lavado de dinero, quien lo persigue directamente y quien tiene la facultad de presentar las denuncias respectivas es la unidad de inteligencia financiera. Claro. Nosotros presentamos las denuncias por defraudación fiscal. La unidad de inteligencia financiera y nosotros vamos de la mano en muchas ocasiones y trabajamos coordinadamente en los asuntos. Porque siempre, en la mayoría de los asuntos, hay defraudación fiscal y hay lavado de dinero. Entonces, estamos trabajando conjuntamente y muy bien con el doctor Nieves. Sí, bueno. Oye, ¿no te sorprendió mucho lo que viste o sí, Carlos? Después de tantos meses aquí en el gobierno, en la Procuraduría Fiscal, pues es parte de lo que hemos analizado. El cálculo que teníamos cuando llegamos es que se defraudaban al año 500 mil millones de pesos. Entonces, cuando ves un asunto de estos, que es el 10% de esa cantidad, no te sorprende. Qué cosa, ¿no? Bueno. Oye, a ver, sin ver al pasado tan obsesivamente, ¿qué hacían en el pasado? Lo avalaban, ni quien se asomara, pues. Incluso lo protegían y lo fomentaban. Uf, uf. ¿Cómo te puedes explicar que en domicilios, que son casas, colonias totalmente populares, donde las propiedades no pueden soportar que ahí hubiera una operación de 50, 100 millones de pesos, hubiera 200 empresas domiciliadas, donde hubiera cuentas donde pasaban 2 mil, 3 mil millones de pesos? Eso solo lo puedes entender si la autoridad fiscal lo permitía. Era facilísimo bajo esta premisa encontrarlo, no era tan complicado. Ha costado mucho trabajo que ustedes encuentren todo lo que han visto, de no ser, pues, también supongo, ¿no?, un seguimiento físico, geográfico, de muchas cosas. Mira, lo más valioso de todo esto es que el presidente está totalmente enterado y tenemos reuniones cada semana con él para ver estos temas. Entonces, al presidente, al encabezar estas reuniones, nos permite estar coordinados perfectamente todas las autoridades, tanto el SAT, la WIF, la Procuraduría Fiscal y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Anualizado... Todo esto para presentar los asuntos ante la Fiscalía General de la República. Anualizado, ¿nos puedes repetir la cantidad de lo que se llevaban las factureras? En 2017, 2018, cada año se llevaban alrededor de 500 mil millones de pesos, es decir, el 10% del presupuesto nacional. Procurador, como siempre, gracias. Muchísimas gracias, Javier, por siempre permitirme compartir con ustedes estos temas. Bueno, gracias y muy buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias, Procurador Fiscal. Bueno, vamos a lo que todas las noches en verdad duele, pero es lo que es y hay que plantearlo como es, no como quisieran que fuera, por favor, ¿eh? Bueno, México está ubicado en el lugar 11 a nivel mundial de contagios por COVID-19. Se reportaron 202 mil 951 casos acumulados de COVID-19. Hay una variable, antes de que comentemos esto, que es importante, que es el total de habitantes que tenemos. O sea, somos el lugar número 11, pero seguramente arriba de nosotros hay países con densidad de población más alta y tienen más y o al revés, tienen densidad de población baja y tienen más, ¿no? Aquí, ¿dónde está uno de los grandes asuntos? Es lo que esto está significando y el punto, la perspectiva de si efectivamente los datos que tenemos ahí son los datos que compaginan con la terca realidad. Se presume que hay mucho más personas, ¿cómo se que dije se presume, se presume que hay mucho más personas en lo que corresponde a infectados, fallecidos, etcétera? Eso lo sabremos al final de la historia y de alguna otra manera ya medio lo vamos sabiendo. Vamos a entrar con el primero, el comparativo de los infectados. Ayer teníamos 196,410, hoy tenemos 202,951. El incremento es fuerte el día de hoy, 6,541. Imagínense esa tasa así, increciendo, increciendo, está difícil. Bueno, vamos a lo que duele, 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 que son las defunciones. Bueno, ayer nuestro país tenía 24,324, hoy tiene 25,060 y seguimos con incrementos al menos arriba de 500, 550. Hoy tuvimos 736. En lo que corresponde a los confirmados activos, ahí tenemos lo siguiente, ayer andábamos en los 24,036, hoy andamos en los 25,529, el incremento alcanza 1,493. Y ahora vamos al tema de los sospechosos acumulados y aquí tenemos ayer 62,475, este día 63,583, el aumento está en los 1,108. Y para no dejar como todos los días, vámonos a los estados de la República Mexicana. Aquí hay un cambio, si usted se da cuenta, Guanajuato sube un lugar en tanto que Jalisco baja un lugar, del 9,10, 19, ahí hay un cambio. Pero todos los demás estados de la República Mexicana se mantienen exactamente igual con el crecimiento brutal de la Ciudad de México que creo que está desarrollando una estrategia cada vez más atractiva, más interesante, que permite tener un mejor diagnóstico y sobre todo buscar la manera de evitar los contagios. Es lo que usted tiene, igual, Baja California, tengo la impresión de que ayer estaba un lugar arriba, hoy bajó un lugar y así andamos, siguen siendo los 10 mismos estados desde hace, yo calculo que 5 o 6 días. Bueno, el subsecretario López-Gatell habrá proyectado, no olvidemos, que México llegaría al pico de la pandemia de COVID-19 y esto se ha ido moviendo. Se dijo originalmente, ya no sé si está forzado el señor López-Gatell o él solito se mete en camisa donde varas o como diríamos cuando éramos chicos, hoy ya se la creyó. Bueno, el 8 de mayo era el día, luego no, el día del maestro, 15 de mayo, luego no, al final de este mes. En la conferencia de esta noche consideró que su información ha sido interpretada, o sea, nosotros, bola de neófitos que no tenemos la más pálida idea de lo que es una pandemia, estamos ahora interpretando, pues entonces no nos ayudan a interpretar y pum, atájenos y digan está mal. Bueno, debemos estar preparados, dice el subsecretario, para una pandemia larga. Y ahora ya no hablamos de picos, ya hablamos del mes de octubre. Bueno, vamos a contarle un asunto final que tiene que ver con el coronavirus antes de irnos a la pausa. Les recuerdo, factureras, lavado de dinero, es el tema de esta noche. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que contrajo COVID-19, que tiene síntomas menores, que a partir de hoy estar en cuarentena y trabajando desde casa. Es un hombre, déjeme decirle, que es un hombre con una muy buena salud, es un hombre que hace mucho deporte. Hay que recordar que el señor Arturo Herrera estuvo con el presidente el pasado 22 de junio, cuando se anunció este singular enroque entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda. Ahí también estuvo Olga Sánchez Gordero. Nadie ese día traía cubrebocas. La titular de la CECOV solo se ha limitado a decir que enviará sus motas, sus motas, eso, sus motas, ¿qué pasó? sus gotas, perdón, fue un lapsus, un telaje con la M, pero bueno, hablamos de eso y está a favor la doctora Olga Sánchez Cordero, ¿no? Pero el error fue mío. Sus gotas mágicas al funcionario. Herrera también estuvo en una conferencia esta semana en Palacio Nacional en compañía de la Secretaría de Economía Graciela Márquez. Graciela Márquez, con sensibilidad e inteligencia, dijo, ya estoy informado de lo que le pasó a Arturo Herrera y por lo mismo me voy a aislar de manera voluntaria. Así que, bueno, no digamos mucho más y esperemos que el hombre en pantalla, que no soy yo, pues no sea contagiado. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados y nos vamos a la pausa para que sepa quién va a estar con nosotros. Está Silvia Matus, presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas de Certificados en Delitos Financieros. Silvia, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto. Y también con nosotros el doctor Jorge Lara, especialista en compliance, que es el tema del antilavado. ¿Cómo estás, doctor? Gracias que estás con nosotros. Buenas noches. Con mucho gusto, Javier. Buenas noches. Gracias. Nos permiten una pausa y regresamos para conversar con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a la pausa entonces. Estamos de vuelta. Gracias. Le caería bien, le haría bien. Sí, pero, pero, tú eres pro o, tú eres pro o contra del, sí, no, ya, ya, no. A Estados Unidos le está yendo muy bien con eso. Sí. Cannabis. Sí, 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 sí. Dispensario. Wow, están cabrones, ¿eh? No, no, es mentira, no. Mejor que una máquina. ¿Totitas de derecha? No, no, es completamente cierto. He ido a unas en California que parecen laboratorios. Es una locura, está padrísima. ¿Totitas de derecha? Sí, perdón. ¿Totitas de derecha? Sí. Pero no te lo puedes llevar, ojalá. ¿Totitas de derecha? Señoras y señores, señoras y señores, muy buenas noches. Hoy le voy a hablar del miembro del presid... ¿Eso sonó muy feo? No, del miembro del gabinete del presidente que dio positivo a COVID. Te voy a contar quién es. Y también hay rebelión en la granja y ya le pasé el chisme ayer, pero se va desarrollando más. ¿Podrán los cuercos, cochinos y marranos acabar con esta granja? 10, 15 de la noche. Nos vemos. Pero fue padrísima. Gracias. 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 Y le cuento que el tema que tenemos hoy es factureras y lavado de dinero. Y le hemos pedido, ya lo presentamos, pero déjenme volverlos a presentar para que usted sepa con quién estamos hoy. Silvia Matus, Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas de Certificados en Delitos Financieros. Y el doctor Jorge Lara, que es especialista en llamado compliance antilavado, que ya nos contará qué es. Les planteo inicialmente a los dos, y vamos hablando, exactamente qué situación vive México respecto al tema del lavado de dinero y qué puede significar en las arcas de un país como el nuestro. Claro. Si no te importa, Silvia, empecemos contigo de manera breve y vamos abriendo la conversación. Adelante, Silvia. Claro. Bueno, este flagelo es mundial. No solamente lo padece México. Y, pues, obviamente, nuestro país, al tener primeros lugares, desafortunadamente, con los temas de recursos de procedencia ilícita derivados de corrupción y de delincuencia organizada, y, bueno, pues, ahorita también ya muchos se sabe que también por el tema de las famosas facturas apócrifas y todos estos esquemas evasivos de defraudación fiscal, bueno, pues, todo eso hace que exista mucho recurso de procedencia ilícita que en algún momento se va a tratar de introducir a nuestro sistema financiero, a nuestras empresas, a nuestras instituciones. Y por eso es tan importante que el día de hoy, pues, ya se estén haciendo este tipo de acciones, ¿no? El combate frontal a la facturación falsa, porque por supuesto que en algún momento va a ser este tema delito precedente al delito de lavado de dinero. Bueno, vamos, si te parece, a escuchar a Jorge y vamos desarrollando la mesa. A ver, doctor, ¿qué piensas de esto? Y déjame preguntarte, ¿qué es compliance antilavado? Compliance se le llama a todas las medidas de prevención que ahora tienen que tomar distintos rubros empresariales. Durante muchos años hemos tenido que la prevención de lavado de dinero ya se hace en los bancos. Esto es por directivas incluso internacionales. La legislación nacional lo prevé de manera muy importante, pero ahora también se da este riesgo de que muchas empresas que se dedican a cuestiones inmobiliarias, compra-venta de vehículos, obras de arte, joyas, despachos de profesionistas, también incurren en este riesgo. Entonces, la ley dispone de medidas preventivas para evitar esta actividad criminal y también para que las autoridades tengan información para poder perseguir este delito. Entonces, el compliance es este régimen de cumplimiento al que cada vez más tenemos todos que irnos acercando. Bueno, ahora te planteo lo que originalmente planteábamos ahí, que ya Silvia participó. ¿Exactamente? A ver, ¿se lava mucho dinero? ¿En qué estamos en ese sentido en México? Sí, México desafortunadamente es un lugar derivado de la existencia de un fenómeno delincuencial muy complejo que significa, por ejemplo, crimen organizado por narcotráfico, trata de personas, armas, secuestro, corrupción, los delitos fiscales y otros que tenemos, pues que se han hecho cálculos e incluso por la evaluación nacional de riesgo de nuestro país de que se podrían estar lavando en México entre 15 y 50 mil millones de dólares por año. Acabamos de escuchar la cifra del procurador fiscal Carlos Romero de 500 mil millones solamente por defraudación fiscal, que son los delitos que generan el recurso y que son los delitos que a su vez van a generar el presupuesto para las operaciones de lavado. Y sí, desafortunadamente México tiene esta incidencia, este fenómeno nos pega fuerte, lo vemos en todos lados, los vemos, por ejemplo, en temas de corrupción, en el caso de Veracruz, por ejemplo, lo vemos ahora con los cárteles del crimen organizado, lo vemos con los cárteles o los grupos del robo de hidrocarburos. En fin, el lavado de dinero tiene esta característica que es el común denominador de toda la actividad criminal de delitos y de cuello blanco. Silvia, es fácil lavar dinero en México cuando hemos entrado en un sistema financiero en donde es muy difícil ya incluso en la cotidianidad abstraerse de él en función del pago de nómina, en función de transferencias de una persona a otra. Entiendo que se la sabrán jugar, ¿no? Pero ¿esto cómo funciona? Híjole, es una pregunta bastante interesante y desafortunadamente la creatividad del criminal, del lavador de dinero, pues es muy amplia. Entonces, se puede lavar dinero de la forma en lo que tú te puedas imaginar. O sea, esto es realmente una creatividad y por eso, pues todos aquellos que estamos en el tema de la prevención, pues tenemos que estar tratando de estar un paso adelante. Y bueno, con respecto a tu primera pregunta, te doy un dato. El año pasado la Secretaría de la Función Pública dijo que México estaba en el tercer lugar en el tema del lavado de dinero y daba un dato aproximadamente la Secretaría de la Función Pública que hablaba de más de 514 mil millones de dólares que se lavaban en este sentido. Entonces, estamos hablando de una cantidad exorbitante que, por supuesto, que se va a tratar de infiltrar a través del sistema financiero y a través de cualquier negocio. O sea, no solamente las actividades vulnerables que están señaladas en nuestro famoso artículo 17 de esta Ley Federal para la Prevención y Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no solamente estas actividades son vulnerables a ser utilizadas para lavar, sino cualquier otra actividad. Entonces, este tema debe de ser atendido por todos, por toda la economía, por todas las empresas. O sea, todas las personas, todas las instituciones, podemos ser susceptibles de ser utilizados por los lavadores, por los criminales, y lo dicen tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional como otros organismos internacionales. Este flagelo no solamente le afecta a México, sino al mundo, pero nosotros en esta posición que tenemos, desafortunadamente, de altos índices de recursos ilícitos provenientes de todas las demás actividades ilícitas que mencionó mi compañero Jorge, también, por ejemplo, podemos ahí meter el tema de la pornografía infantil. Claro. Tristemente, México tiene, de acuerdo a UNICEF, el primer lugar de abuso sexual infantil. México es productor y consumidor de pornografía infantil. Eso está generando millones de dólares junto con la trata de personas. Entonces, este, pues es muy doloroso lo que estamos viviendo y por eso este combate frontal a todos estos esquemas, a la facturación falsa, o sea, a todo, a toda esta criminalidad, pues la verdad es que hay que aplaudir todos estos esfuerzos. Bueno, este, Jorge, en muchas ocasiones uno acaba viendo que se triangulan una buena cantidad de operaciones. ¿Triangulan o pentagulan? ¿No? Esto va a saber todo cómo se mueve el asunto. Sí. La pregunta es, hay muchos, este, corderos que juegan a ser corderos, pero son algo más que corderos y los vemos en nuestros principales lugares de la vida social, quizás hasta política y económica. Esto pasa mucho en el país, se sabe de algunos casos cuando de repente existían las, ¿no? Recuerdo las islas Caimán o no sé dónde mandaban la lana, pero hay muchos mexicanos que, mexicanas que estén haciendo actividades, desarrollando estrategias de esta naturaleza. ¿Qué podemos saber? Bueno, precisamente el régimen de prevención que dispone y que recomiendan las instancias internacionales tiene que ver con estas medidas de prevención para que la gente, digamos, se quite la venda de los ojos. Es muy importante que todos estemos atentos de cuáles son nuestras relaciones de negocio. No olvidemos, por ejemplo, el caso de Rafa Márquez, te acordarás, pues que lo pusieron en una lista internacional derivado de esto, porque hay listas internacionales. En los Estados Unidos tienen la lista que se llama lista OFAC, en donde gente de todo el mundo que puede estar involucrada en lavado de dinero o empresas, personas físicas y morales, las van a enlistar y les van a quitar las prerrogativas que tienen tanto de orden migratorio como de otro tipo en Estados Unidos, como le pasó a Rafa Márquez y a Julián, a Julián el cantante. En nuestro país esta cultura ya está llegando. En nuestro país ya existe este tipo de listas para que la gente pueda revisar los antecedentes de sus clientes, de sus socios, de sus propios proveedores y empleados. Es decir, este régimen ya implica tener cuidado porque, como tú bien lo dices, caras vemos, prácticas criminales, desafortunadamente no podemos afirmar, ya es muy difícil poner las manos en el fuego por alguien, pero sí hay un tema que se llama señales de alerta. Cuando tú ves, por ejemplo, que alguien evoluciona rápidamente su patrimonio y de la noche a la mañana tiene casas, tiene vehículos de lujo, etcétera, que no corresponde con su actividad o con su historia de vida, bueno, ahí hay una señal de alerta a la que hay que darle, por ejemplo, seguimiento. Y este tipo de señales de alerta constituyen el régimen de compliance. Hay un tema que se llama evaluación de riesgo. Todos tenemos que hacer una evaluación de riesgo de nuestros negocios. Y acto seguido viene toda la ley que nos ha tocado construir. Yo fui subprocurador en PGR para poder tener elementos, por ejemplo, para vencer el secreto bancario, para vencer el secreto comercial y que las autoridades hagan lo que ahora nos relató Carlos Romero hace un momento. Déjame ahí plantearte un asunto. Eventualmente, el caso de Billy Álvarez del Cruz Azul, de la cooperativa Cruz Azul, al que se refiere de sus cuentas en Estados Unidos o propiedades en Estados Unidos, algunos dicen que hay muchos homónimos, Guillermo Álvarez, y que por ahí puede estar el problema, o Billy Álvarez. ¿Ese podría ser un caso, entendiendo que no estamos adelantándonos, sino simplemente ese podría ser un prototipo de caso? Jorge, ¿me escuchas? Perdón. ¿No me escuchas? Sí, 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 por supuesto. Sí, por supuesto que sí, puede ser un tema de homónimo, ¿verdad? Pero las metodologías de lavado, las tipologías de lavado significan o implican la posibilidad de transferir cuantiosos recursos en el sistema financiero. Entonces, por eso es tan importante lo que se está haciendo y lo que se ha venido haciendo durante algunos años, que es la colaboración internacional con el Departamento del Tesoro, con la DEA, con el propio FBI y con, digamos, el correlativo de la UIF en México que en Estados Unidos se llama FinCEN. Entonces, sí es muy importante esta colaboración y, desde luego, como dijo Carlos, proteger la presunción de inocencia antes de hacer algún tipo de acusación. Eso es clave. Además, bueno, el tema Cruz Azul es muy complejo, pero sí, se señala de repente, sin ton y son, a Billy Álvarez, que no alcanzo a entender. A ver, Silvia, un caso, digamos, hasta donde puedas estar enterada, como el del abogado Juan Collado, puede también entrar en esos terrenos en donde mandas tu dinero a Europa, lo mueves de un lugar a otro lugar, se lo mueves a la gente, lo colocas aquí y allá para evadir impuestos. ¿Esta es una práctica recurrente de ciertos sectores de la población mexicana que no están metidos en el tema de la delincuencia organizada? Bueno, sí, de alguna manera, todos aquellos contribuyentes, personas físicas o morales que estén manejando recursos financieros y que a lo mejor no quieren pagar los impuestos que corresponden, pues siempre van a estar buscando esquemas para eludir el pago de los impuestos y por eso se llega a utilizar todo este tipo de estructuras, de mandarlos de un país a otro, utilizar incluso paraísos fiscales. O sea, gente con alto nivel adquisitivo, no diré que toda, ¿verdad? Pero siempre, desafortunadamente, hay quien trata de hacer este tipo de ilusión o evasión, pero no solamente pasa en México, sino también pasa en todo el mundo. Si tú recuerdas cuando salieron todos los escándalos de Panama Papers y Paradise Papers, pues bueno, se mencionó que la realidad es europea, artistas, deportistas, o sea, no es privativo de la sociedad mexicana o de gente que está manejando recursos importantes y que no deseen pagar los impuestos. Finalmente, esto pasa en todo el mundo, pero pues bueno, estamos en México y no somos la excepción. Oye, pero sin embargo, hace un momento decías que somos el tercer lugar en el mundo con más lavado. ¿Quiénes son los dos primeros? China, Rusia y después México. Y datos otorgados por la Secretaría de la Función Pública el año pasado. Oye, por fin ganamos una medalla y mira qué medalla ganamos, ¿no? La de bronce. Qué horror. Sí, tristemente. Decías, te escucho. Sí, nosotros en este país, pues venimos padeciendo este flagelo, pero bueno, pues desde que entró en vigor nuestra ley antilavado, bueno, se han hecho muchos esfuerzos y pues todo en cumplimiento a todos los mandatos que tenemos por todos los compromisos que tenemos con diferentes órganos internacionales. Nosotros al pertenecer al GAP y al Grupo de Acción Financiera Internacional, pues tenemos que dar cumplimiento con todo este esquema de prevención. Por eso nace nuestra ley antilavado para todas estas actividades vulnerables no financieras. El sistema financiero ya lo tenía de muchos años atrás. Y bueno, pues con esta experiencia que tiene el sistema financiero, todo eso se va de alguna manera a ir tropicalizando para las actividades vulnerables no financieras. Pero aquí a mí me gustaría, pues la verdad, pues invitar a toda la población a que esté alerta y atento porque no solamente las actividades vulnerables que están señaladas en esta ley son las únicas a las que la criminalidad va a buscar para intentar lavar el dinero. Cualquier empresa, cualquier institución es susceptible. Es más, quien no conoce la materia, quien no tiene buenos asesores, pues es más fácil de ser una víctima, ¿no? Tanto como persona física o como persona moral. Y afortunadamente ya van a venir campañas en México que están lideradas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la Oficina de las Naciones Unidas con la UNODC, que ahí ven el tema de prevención de drogas y delito. Y junto con el Departamento de Antinarcóticos de los Estados Unidos, están preparando ya pronto saldrán las campañas para la población, para ahora sí que para el ciudadano de a pie, para que todos nos podamos ayudar en esta prevención y para estar alerta y no ser víctimas, ¿verdad?, del crimen organizado. Porque así como se hacen grandes estructuras para lavar dinero y a nivel internacional existen estas bandas de lavadores de dinero que se comunican y que hacen negocios entre países, bueno, pues también hay niveles donde se llega a tocar a la población civil de a pie, ¿no? Vemos que hay pueblos donde se recluta la gente para utilizar sus nombres y hacer este esquema que le llaman de pitufeo, de estar tratando de hacer depósitos en el sistema financiero en cantidades más pequeñas, pero para diluir, ¿no? Sí, claro. En este final, la imaginación para buscar esta forma de lavar existe desde hace muchos años, ¿no? Simplemente que ellos están buscando, pues, quién está, vamos a decir, de alguna manera, pues, no atento, ¿no?, que empresa, que institución financiera, pues, para ahí dar este golpe, ¿no? Porque al final siempre necesitará el criminal volver a recuperar y de una manera aparentemente limpia esos recursos que vienen de una actividad ilícita. Sí. A ver, para concluir, pero antes de concluir, Jorge, déjame hacerte una pregunta. ¿El pago en efectivo es una forma de lavar dinero? No necesariamente. Desde luego que implica riesgos, pero... ...se siente el producto de un recurso de un recurso de un recurso de un recurso de un recurso. criminal que tenga que ser lavado. Por eso es que la ley antilavado puso topes, por ejemplo, a la compra de inmuebles. Un inmueble no se puede comprar con más allá de aproximadamente 630 mil pesos en efectivo y todo lo demás se tiene que pagar con instrumento bancario. ¿Por qué? Porque los bancos tienen controles muy robustos para tema de lavado de dinero. Y, por ejemplo, lo mismo pasa en automóviles, lo mismo pasa en joyas, lo mismo pasa en obras de arte, pero no necesariamente. Tenemos que ver todo el contexto y todo el panorama. Y si me permites, se ha avanzado mucho en el fortalecimiento de la ley. Ya hay una constelación de figuras legales. Se hablaba hace un momento de delincuencia organizada en factureras, pero también está, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que es una ley que es muy importante y que tiene la razón de ser precisamente de hacerse cargo de las complejidades de llevar ante la justicia penal estos casos. Apenas tenemos un gran caso con sentencia condenatoria que tú sabes es el caso del gobernador Javier Duarte, en donde él aceptó haber lavado de dinero y por eso se le dio un procedimiento abreviado. Por ejemplo, en el caso de Elba Esther Gordillo, ella resultó exonerada, no porque se haya analizado el delito de lavado en sí, sino porque el delito de recaudación fiscal no fue acreditado. Entonces, vemos que llega el lavado por distintas vías, por corrupción, por defraudación fiscal, que ahora se hace énfasis en el gobierno y yo creo que es correcto, y también por tema de crimen organizado. Y podríamos agregar hasta por omisión, ¿no?, como sería lo que le pasó a Rafa Márquez. Te pregunto... Sí, por no cuidar a tus compañías, por no hacer este... Sí. Sí, exactamente, por no cuidar a tus compañías y no cuidar con quién haces negocio. Exactamente, por no hacer este análisis que recomienda Silvia, este compliance que ahora todos tenemos que hacer. No hay que olvidar, por ejemplo, que en el fútbol-soccer, Javier, existe una directiva en la Unión Europea y en el GAFI, porque es... y lo vimos en el escándalo de la FIFA y de la CONEBOL, porque este negocio genera muchísimos recursos, y entonces es muy grande la tentación de pretender eludir pago de impuestos o de inflar taquillas o de inflar, como se está acusando la carta de cambio de los jugadores. Entonces, el lavado puede estar en donde sea, en donde haya ingenio y donde haya cursos importantes. Cerremos en breve, Silvia. ¿Estamos en rumbo de tener remedio y trapito? Sí, yo tengo la esperanza que sí. Además, México tiene que dar cumplimiento a todos sus compromisos internacionales con todos estos organismos, el GAFI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces, si nosotros no cumplimos con estos esquemas, pues hay repercusiones económicas incluso para nuestro país. Se tiene que hacer. Oye, Jorge, ¿ya viste la serie del presidente? Esta del fútbol... Magnífica. Magnífica, ¿no? Magnífica, porque precisamente hablas de esto. Ahí están las tripas. Silvia, muchas gracias que estuviste con nosotros. Un gusto. Muchas gracias a usted. Al contrario, gracias, Silvia. Jorge, doctor, gracias. Silvia, muy buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches, saludos. Gracias. Pues, mire, no tiene que ver la serie presidente que está en Amazon. No tiene que ver estrictamente con un partido de fútbol. Tiene que ver con los manejos y la preparación del gran favor de la FIFA. Si usted tiene tiempo, échale una miradita ahora que estamos en casa, viene el fin de semana. Vale la pena verla por todos los dimes y dices, y sobre todo, está muy bien ambientada. A mí me parece que es una serie muy interesante. Bueno, oiga, le cuento. Bueno, vámonos, vámonos a más cosas este día para acabarle de informar. Bueno, este día el presidente, antes Manuel López Obrador, reiteró, ya tomé la decisión, corro los riesgos y ahí se ven. Me voy a Estados Unidos en las próximas semanas. Y ya le pedimos a Canadá que vaya también el señor Justin Trudeau, que todo tiene que ver con el TLC y voy a agradecer. Entiendo que es un asunto que seguramente mucha gente con razón ponemos cara de cuestionamiento, ¿no? Y que sea bien entendido, que quede claro. No se trata aquí de fustigar a nadie. Además, ¿quiénes somos? Pero desde ayer esto ha generado, como lo saben muchas polémicas, por las posibles implicaciones. Lo tratamos ayer aquí mismo en la mesa de análisis político. ¿Cuáles son las variables? Una variable muy importante son los pocos meses que faltan para la elección presidencial de aquel país. Y otra variable que el presidente Trump tiene en este momento, ni más ni menos que 14 puntos abajo, según Agustín Gutiérrez Caneta en su columna de hoy, en relación al señor Joe Biden. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que sí viajará a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump. Y para los especialistas, este encuentro es un riesgo político que beneficia al mandatario estadounidense. Dada las circunstancias, me parece que quien gana en este momento con esta invitación evidentemente es el mandatario estadounidense. Y gana en el sentido de que se aproxima la contienda electoral rumbo a la presidencia. Donald Trump va a ganar mucho más atractivo electoral entre sus votantes y los indecisos en relación a que México cooperará con ellos, sí o sí, en la construcción de un muro virtual o no, que él siempre ha querido. Para Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, uno de los riesgos de la reunión es que puede dañar la imagen de López Obrador por relacionarse con un presidente que ha ofendido al país en diversas ocasiones. Y simple y sencillamente porque, y lo puedo decir por experiencia, que construir con la administración del presidente Trump para cualquier funcionario mexicano pues implica un costo político y me parece que en muchas ocasiones hay que asumirlo. La relación es muy importante. Creo que los mexicanos lo que esperan de la relación con Estados Unidos es que es una relación útil, provechosa, que genere beneficios y ciertamente será una visita muy polémica y con muchos riesgos. Sin embargo, reconocen que el presidente no tenía otra opción más que aceptar la reunión. Me parece que no había argumento de cómo escapar a esta invitación si consideramos además que entre exportaciones e importaciones el volumen alcanzado en el comercio exterior con Estados Unidos el año pasado fue de 600 mil millones de dólares. Así es que es nuestro principal socio comercial y en 2019 subimos a ser el primer socio comercial para ellos también. Así es que es una relación necesaria. Señalan que la relación bilateral entre las dos naciones ha ofrecido una colaboración en cuanto a los insumos médicos, además de establecer mecanismos para lograr que ambos países trabajen de manera coordinada en la reactivación económica. Yo hago votos ojalá y así sea que la visita sea trilateral que está el primer ministro canadiense Trudeau porque creo que eso mitiga muchos de los riesgos y costos políticos de la visita. Incluso sugieren que el presidente tenga una agenda paralela con Joe Biden. Y riesgo. La política es como caminar siempre en la cuerda floja. Hay que correr riesgos y hay que tomar decisiones. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group. Bueno, hay que correr riesgos, hay que medir riesgos, todo eso junto. Fíjese, la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá no necesariamente es la mejor. Anda ahí medio en problemas esta relación, incluso por la actitud de Justin Trudeau respecto al caso George Floyd. Bueno, hablamos esta tarde con Leticia Calderón Chelios del Instituto Mora y lo que estamos diciendo ella piensa exactamente lo contrario y da razones para ello. Bueno, vámonos yendo pero antes de irnos mi querido Cayo, ¿qué tenemos para esta noche de día jueves? Mi querido Javier Solórzano, ¿cómo estás? Hoy les voy a contar del miembro del gabinete presidencial, ya son varios que ahora tiene COVID-19, también les voy a contar hay rebelión en la granja, John Ackerman y el senador Monreal andan de las greñas, les voy a contar en qué va ese pleito y muchas cosas más en unos minutos al terminar tu programa, Javier. Como decías ayer, la telenovela de Morena, ¿no? La telenovela Morena, así es. Sale, muchas gracias Cayo, hasta el ratito. Bueno, oiga, ya nos vamos, dejémoslo con algo grato que es lo que tratamos todas las noches. clarinetistas mexicanos de las principales orquestas de México, realizaron una interpretación y ensamble virtual de una de las piezas más entrañables, me atrevo a decir sin exagerar, que tiene este país creada por un gran mexicano, el maestrísimo Arturo Márquez con el danzón número dos. Yo lo dejo porque además es una de mis piezas favoritas para que la escuchemos junto y mañana nos vemos a las nueve de la noche y nos escuchamos a las cinco de la tarde. Lo dejamos con esta maravillosa pieza del maestro Arturo Márquez con los clarinetistas de México. Escuche, gócelo. ¡Gracias!